Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué opina usted sobre estas declaraciones, este discurso de Salomón Lerter? Bueno, triplicar las víctimas se está haciendo con una metodología que desde mi punto de vista todavía hay que comprobarla experimentalmente, porque creo que corresponde a otra realidad. Dar por fallecidos a aquellas personas que más bien se desplazaron hacia otros centros poblados por el temor a ser aniquilados y prueba de ello es que se tuvo que crear después un programa de repoblamiento de esas zonas rurales. Eso significa que no todos los que no están en el padrón de vecinos de un centro poblado han caído víctimas. Entonces yo creo que ahí hay un método que tiene que adecuarse a nuestras zonas que no eran densamente pobladas por esta razón, sino más bien con una dispersión y una fuga permanente. Eso por un lado. Responsabilizar políticamente a los gobiernos me parece a mí un exceso del señor Lerner cuando lo que tiene que hacer es responsabilizar a quienes le declararon la guerra al Estado peruano, a la sociedad y al sistema democrático. ¿Qué pretende? ¿Esculpar a Sendero Luminoso y a la MRTA? No hay responsabilidad sobre las acciones de estos grupos subversivos que nos ocasionaron justamente los miles de muertos de los que estamos hablando y que hay que ir a corroborar con una metodología adecuada a nuestra realidad. Creo que ese es un tema pendiente por precisar para que no se convierta en el punto débil del informe de los comisionados. Salomón Lerner también dijo que se han cometido graves injusticias, excesos y que la clase política tiene grandes explicaciones que hacer, sobre todo por el hecho de que hubo gran indiferencia por parte de los grupos políticos de ese entonces. Yo creo que eso es desconocer todo lo que los gobernantes democráticos en dos quinquenios hicieron. Porque a Sendero Luminoso no le respondimos solamente en el campo del enfrentamiento, como lo hizo la Fuerza Armada, porque esa era su función. Los gobiernos democráticos desarrollaron programas sociales y de mayor inversión económica presupuestal en zonas donde había infiltración senderista, justamente para romper esa alianza que quiso Sendero con el campesinado. Los Rimanacui fue un diálogo permanente con las comunidades que significaba que el Estado estaba presente. Los créditos agrarios que tanto se criticaron y que fueron destinados mayoritariamente al trapecio andino con tasas de interés cero, fue justamente para dar presencia del Estado con los agricultores y romper ese proyecto de alianza estratégica que tenía Sendero con los habitantes de las áreas rurales. La clase política creo que respondió a la altura de su responsabilidad. Más bien yo diría, ¿dónde estuvo el señor Lerner? Que yo no lo vi por ningún lado. También hubo autoridades académicas, hubo estudiantes, hubo ronderos, hubo dirigentes de comedores populares, de club de madres que se enfrentaron abiertamente a la subversión y que realmente dieron su vida en ese enfrentamiento. Yo creo que la sociedad, los gobiernos democráticos, el Estado peruano respondieron cada vez naturalmente con una mejor preparación a este enemigo oculto, sanguinario, criminal, que no daba muchas veces la cara y que atacaba por la espalda. Gracias. 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 Gracias.